Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra Donde el pacífico es algo sin igual Es necesario que suenen las guitarras Para cantarte un corrido a Mazatlán Yo sé que debo cantar con toda el alma Para esta gente que es nuestro corazón A ver si llega mi canto a la montaña Y hasta en el paro se escucha mi canción ¡Ay qué bonito paseo del centenario! ¡Ay qué bonita también su catedral! ¡Ay este pobre se siente millonario! ¡Ay la vida se pasa sin llorar! Yo soy dueño nacido aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlán ¡Ay la vida se pasa sin llorar! 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 ¡Suscríbete!